Cómo cuidar la tiroides con 5 remedios con plantas medicinales La tiroides es una pequeña glándula que regula algunas funciones vitales del organismo. Está ubicada en el centro cuello y secreta hormonas, como la T3 y la T4, relacionadas con el crecimiento y el metabolismo. Las hormonas tiroideas ayudan a utilizar la energía del cuerpo, a mantener una temperatura adecuada y a favorecer el funcionamiento del cerebro, corazón, músculos y otros órganos. Por eso son de gran importancia en la circulación sanguínea, la salud cardiovascular y el estado de ánimo. Como cualquier otra glándula del cuerpo, puede sufrir desequilibrios y enfermedades. Esto causaría un descontrol en la actividad hormonal, que, a su vez, provocaría otra serie de reacciones en todo el organismo. Estos desequilibrios no o siempre son evidentes en sus etapas iniciales. Sin embargo, con el paso del tiempo, se desencadenan síntomas que pueden reducir de forma considerable la calidad de vida. Por esta razón, a continuación queremos compartir algunas de sus señales de alerta y 5 remedios con hierbas medicinales para cuidar la tiroides. ¿Cómo saber si tengo un problema de tiroides?. Las enfermedades más comunes de la tiroides son. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Tiroiditis. Nódulos. Vocio. Cáncer. Todas estas enfermedades se presentan con diversas manifestaciones clínicas. Sin embargo, en general, hay varios síntomas que pueden ayudar a sospechar de un mal funcionamiento de la glándula. Problemas para dormir y fatiga crónica. Ansiedad, nerviosismo y depresión. Cambios bruscos de peso. Bajo deseo sexual. Piel, cabello y uñas secas. Infertilidad e irregularidades en el periodo menstrual. Dolores en los huesos y articulaciones. Presión arterial descontrolada. Colesterol alto. Exceso de sudoración y sofocos. Remedios con hierbas medicinales para cuidar la tiroides. Las propiedades de algunas hierbas medicinales pueden mitigar algunos problemas derivados de una disfunción de la glándula tiroidea. Sus compuestos regulan la actividad de las hormonas y previenen complicaciones en la salud. 1, Equinacea. Esta planta tradicional se ha empleado para estimular las funciones del sistema inmunitario. Sus compuestos orgánicos mejoran la salud en los pacientes con hipotiroidismo y tiroiditis. Ingredientes. 1 cucharadita de equinacea, 5 g. 1 taza de agua, 250 mililitros. Preparación. Agrega la equinacea en una taza de agua hirviendo y tápala. Deja que repose 10 minutos y cuélala. Modo de consumo. Toma la infusión a media mañana, todos los días. 2, Valeriana. Esta conocida planta sedante tiene interesantes beneficios para cuidar la tiroides. Tomada en infusión relaja el sistema nervioso y ayuda a controlar los problemas de sueño que se producen por trastornos como el hipotiroidismo e hipertiroidismo. Ingredientes. 1 cucharadita de valeriana, 5 g. 1 taza de agua, 250 mililitros. Preparación. Agrega la valeriana en una taza de agua caliente y tápala. Deja que repose 5 minutos y cuélala. 1 cucharadita de valeriana en una taza de agua hirviendo y tápala. Modo de consumo. Toma la infusión todas las noches antes de acostarte. 3, Melisa. La bebida natural de melisa parece tener efectos positivos en el tratamiento del hipotiroidismo e hipertiroidismo. Sus beneficios se atribuyen a su capacidad para regular la actividad de las hormonas tiroideas. Ingredientes. 1 cucharadita de melisa, 5 g. 1 taza de agua, 250 mililitros. Preparación. Agrega la melisa en una taza de agua caliente y tápala. Deja que repose 10 minutos y cuélala. Modo de consumo. Toma la infusión por la noche, mínimo tres veces a la semana. 4, Ginseng. La bebida natural de ginseng se utiliza como remedio tradicional para tratar los problemas metabólicos que se originan por un mal funcionamiento de la tiroides. Sus principios activos reducen el exceso de inflamación y optimizan la secreción de hormonas para evitar complicaciones. Ingredientes. 1 cucharadita de ginseng en polvo, 5 g. 1 taza de agua, 250 mililitros. Preparación. Añade el ginseng en polvo en una taza de agua caliente y tápala. Deja que repose 5 minutos y cuélala. Modo de consumo. Toma hasta dos tazas de infusión de ginseng al día. 5, Hortiga. La hortiga contiene nutrientes que resultan beneficiosos para los pacientes con tiroides hipoactiva, hipotiroidismo. Sus propiedades mejoran el ritmo del metabolismo y disminuyen la sensación de debilidad física y mental. Ingredientes. 1 cucharadita de hortiga seca, 5 g. 1 taza de agua, 250 mililitros. Preparación. Agrega la hortiga seca en una taza de agua caliente y tápala. Deja que reposar 10 minutos y cuélala. Modo de consumo. Toma dos tazas de infusión de hortiga al día, una por la mañana y otra por la tarde. ¿Sospechas que tienes algún problema de tiroides? Consulta con tu médico, podrá hacerte pruebas específicas para confirmarlo o descartarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!